Ojo con la libertad de prensa. Los constantes ataques del presidente Petro hacia los medios de comunicación están poniendo en riesgo la democracia en nuestro país. Advertencia, David Luna. La libertad de prensa está en riesgo. La libertad de prensa está en peligro. El presidente Petro estigmatiza a todo el que piense distinto a él. Y eso tiene unas graves consecuencias que hoy ya estamos viviendo y estamos sufriendo. La primera se pone en grave riesgo la vida de los periodistas. La segunda se cercena la libertad de opinión, la libertad de expresión, sobre todo de quienes piensan distinto al gobierno Petro, personas que queremos construir y no destruir. La tercera se visualiza un sistema sancionatorio para los medios que opinan distinto al gobierno de turno. Y la cuarta se utiliza el sistema de medios públicos para hacer propaganda de las acciones del gobierno, no para informar los beneficios que puede tener la comunidad. Presidente, por favor reaccione. Usted toda la vida militó en la oposición y toda la vida defendió la libre prensa que hoy está atacando de una manera nunca antes vista.